La actividad del volcán Adol Ruiz el día de ayer 28 y lo que va del día de hoy 29 de abril continúa en los mismos niveles que ha estado en estos días anteriores, es decir, la sismicidad de fractura, digamos en términos generales, baja en algunos sitios alrededor del volcán, pero en general baja y predomina la actividad de fluidos, la sismicidad asociada a fluidos, es decir, salida de gases y cenizas. En ocasiones ha podido ser observada, digamos, por la comunidad en general cuando está despejado en la parte alta del volcán. Esto indica, además de las anomalías térmicas que persisten en el fondo del cráter, que el volcán continúa en un nivel de inestabilidad, por lo tanto el nivel de actividad que tenemos nosotros en este momento, nivel naranja, permanece y es importante que las comunidades y las autoridades en general continúen alertas al estado de actividad del volcán que el Servicio Geológico permanentemente está dando información sobre este estado y lo importante también es recomendar siempre a las comunidades no hacer caso a información que no es oficial, no distribuir información falsa o no verificable y siempre estar atentos a la información que las autoridades, como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y las gobernaciones y alcaldías emiten acerca de la situación sobre el volcán del Ruiz y las recomendaciones que hagan, por favor, hacer siempre caso a ellas y seguirlas en estricto cumplimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.